Sí, el domingo la policía de tránsito se hizo presente a este municipio y nos decomisó ocho unidades de mototaxis. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Según ellos estamos... la falta número 76 del reglamento de tránsito. Halar gente, llevar gente para hacer lugares, mover gente, para ellos es prohibido. Aquí solo hay cinco unidades que tienen permiso del viceministerio de transporte. Se han hecho gestiones, pero no se ha podido concretar algo en las autoridades pertinentes. Estamos en eso, haciendo trámites para poder legalizarlos. Ojalá que las autoridades pertinentes nos colaboren ahí, nos ayuden para poder tener un permiso para que podamos trabajar todos. Sí, bueno, decirle que la problemática de Corinto también la tenemos en otro municipio. El problema de Corinto es que el BMT, cuando la modalidad del transporte alternativo, como es la mototaxi, fue autorizada, solo se autorizaron, si mal no recuerdo, entre cinco a siete mototaxis. Bueno, hoy en día, solo de mototaxis, creo que hay unas cuarenta, cuarenta y cinco mototaxis. Tenemos carritos que les denominan cute, otra gran cantidad. Tenemos también automóviles compactos, yon o neón, yunday, que también están siendo utilizados para el transporte de personas. Entonces, tenemos una gran cantidad de mototaxis que no tienen la acreditación para circular en la vía pública, es decir, no tienen placas y no tienen tarjetas de circulación. En ese sentido, estas mototaxis no están avaladas para andar en la vía pública, mucho menos para dedicarse al transporte de personas que requiere de un permiso o una concesión extra al derecho de circulación. En ese sentido, en Corinto tenemos un alto número de todos esos vehículos que les menciono. Todos, la gran mayoría, excepción de esas cinco o siete que les dije que tenían permiso, andan transportando personas en función comercial y sin estar autorizados. Los mototaxistas dicen que solo cuentan con un permiso de la municipalidad para pagar un impuesto por prestar el servicio. Ya llevamos varios años trabajando en eso. Las autoridades locales nos han dado un permiso local, pero no nos funciona porque el reglamento de tránsito es otro. Esa autorización solo es un sticker, un número que nos dan, pero en realidad cuando viene la policía de tránsito no nos ayuda nada a eso. Entonces nosotros estamos pagando un impuesto ahí, que es un impuesto municipal, pero no nos ayuda. ¿Cuántos pagan ustedes? Cinco dólares mensuales. El día que las autoridades decomisaron las unidades, los mototaxistas se mostraron molestos, por lo que intentaron realizar acciones de protesta que no pasó a mayores detalles. Berríos afirma que la actividad efectuada solo es un cumplimiento a la ley. Y toda persona que realice la función de transportar personas en función comercial en cualquiera de sus modalidades requiere de una autorización de la Dirección General de Tránsito del Viceministerio de Transporte. Al no contar con eso, simple y llanamente nosotros aplicamos la ley. Para evitar estos inconvenientes, las autoridades recomiendan realizar todos los trámites para tener en regla todo lo establecido por el Viceministerio de Transporte y operar sin ningún problema. Con imágenes de Johnny García, edición de Dorea Argueta, Benel Castillo, Noticiero Telemas.